Yo sí tengo la fortuna de dedicarme a esta parte, me encanta. Y tú sabes por qué las redes sociales cotizan hoy en día en bolsa, pero al final las redes sociales hoy en día son gratis, porque a nadie, a nadie, a nadie que yo conozca, por abrir cualquier red social, le cobraron. Pero ¿por qué las redes sociales cotizan en bolsa de valores? ¿Qué es realmente lo que nos están vendiendo? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Bueno, ahí hay dos, me estás aventando un truco. Uno, el que me digas, no, bueno, yo no conozco a nadie que le hayan cobrado por entrar a una red social o por abrir una red social, ¿no? Entonces, ah, ok, es gratis. ¿Pero entonces qué venden? Nada en este mundo es gratis. Exactamente. O sea, ahí hay un principio que no debo de perder. Yo como usuario, ¿sí? O sea, me estoy haciendo tonto, ¿no? Yo como usuario, nada en este mundo es gratis, ¿no? Entonces, en ese principio, obviamente, yo no creo que, digo, es muy cómodo a las 3 de la mañana que te mande un mensaje, oye, no se te olvide mañana la reunión a las 8, ¿no? Este, o, ¿qué haces? ¿No? Tareas de la mañana. Bonita noche. La señora de la caridad, este, Zuckerberg, ¿no? Este, armó un dispositivo para que yo haga eso. O sea, qué buena onda de persona, ¿no? Sí, pero el señor Zuckerberg también tiene que comer, ¿no? Entonces, organizó algo y ahí hay una venta, ¿no? A él se le ocurrió una idea, o WhatsApp, Facebook, YouTube, el que quieras. Hay una idea y la están explotando y están haciendo que funcione, ¿no? Entonces, creo que aguantaría eso conocerlo. ¿Les cuentas eso en lo que voy por mi café? Ey, correcto. Ah, correcto. Bien, ¿qué es lo que hacen las redes sociales o qué es lo que venden? Básicamente, nosotros, como decíamos de un principio, alimentamos al Kraken. Nosotros alimentamos esas redes sociales con nuestros posts, con nuestro pensar, con nuestras fotografías. Entonces, ¿qué hace cualquier red social con toda esta información, con todo este mundo de información? Bueno, pues, la clasifica y lo que hace crecer o lo que hace que Facebook esté, por ejemplo, ¿no? La más conocida que Facebook está en bolsa de valores es que ellos esta información la venden. Pero no quiero decir que la vendan al mejor postor o que se la vendan a cualquier persona y no venden datos muy precisos. ¿Cómo la venden? Que es muy interesante. En anuncios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, un negocio de, tengo un restaurante en la Roma, ¿ok? Y quiero llegar a más gente, quiero que más gente venga a mi restaurante a comer. Entonces, ¿qué le digo a Facebook cuando yo me voy a publicitar? Le digo, Facebook, ¿qué crees? Quiero gente que esté a un kilómetro de mi restaurante, que le guste mucho presumir sus fotos, digamos. Que son gente que está cada rato posteando el desayuno, la cena. Entonces, quiere decir que a la gente le guste ir a restaurantes. Entonces, quiero gente soltera, quiero mujeres solteras o con novio que le guste salir a comer y que estén en la Roma. Ya tengo cuatro características. Entonces, eso nos hace más fácil la vida a nosotros como empresarios o como emprendedores o como gente que está vendiendo algo. Ojo, no estoy diciendo que mande esa información o esté buscando. Yo sé que la vecina al lado le gusta comer en todos los restaurantes. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mi publicidad que le llegue a la vecina Paulina, que vive en tal calle, que sé que es soltera, etc. No te da esos datos tan precisos. Todo lo da como generalizado y le llega a mucha gente. Entonces, ahí está realmente el negocio de cualquier red social que usa tu comportamiento para venderlo a la publicidad, venderlo a los anunciantes y segmentar. Entonces, aquí es lo interesante, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a esa parte? Vendiendo o ofreciendo algo. Puedes vender tu talento, puedes vender un producto, un servicio, cualquier cosa que puedas vender en redes sociales. A comparación de la televisión que le llega a todo mundo. En la televisión haces un comercial y no puedes decir, quiero llegar a gente que vive en la Roma nada más este comercial. Eso es imposible en la televisión o en cualquier medio tradicional. Entonces, por eso es tanta como el auge que ha tenido la publicidad en medios digitales. Uno, es muy barato. Realmente, hasta con 50 pesos puedes hacer un buen anuncio y llegar a bastante gente. Y te segmentas, o sea, llegas a la gente precisa, en la área precisa. Entonces, eso es lo que utiliza. Y por eso las redes sociales han crecido muchísimo. Por eso ese es el verdadero negocio de las redes sociales. Ahí está el pago. El pago de que nosotros estamos comentando, publicando, subiendo fotos, diciendo qué nos gusta, qué no nos gusta, qué opinamos, de quién estamos en contra. O sea, eso es gratuito y eso al final estos dueños de las redes sociales lo ocupan para podérselo ofrecer a los anunciantes. Entonces, ahí está el negocio de las redes sociales. ¡Malditos! Pues no, 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 te digo, al final, si nosotros sabemos aprovecharlo para ofrecer algo, para vender algo, pues es que es una fortuna, es una bendición. Entonces, llegar a alguien que está en tu zona, saber conocer si quieres parejas. O sea, si estás vendiendo un producto para bebés, pues sabes que le vas a llegar a la mamá. Entonces, buscas a gente que ha tenido hijos o ha sido mamá primeriza o tiene un bebé de dos, tres meses. Todo eso te segmenta Facebook. Entonces, es una bendición. Y al final, aquí tal vez el error que nosotros hemos cometido es que publicar, hemos publicado tanto información de nosotros, que por eso tienen tanto poder estas redes sociales. Entonces, el error ha sido de nuestra parte. Entonces, el error ha sido de nuestra parte.